Generalmente los hongos en los pies y en cualquier parte del cuerpo se relacionan con hábitos de higiene deficiente. Por ello, quienes lo padecen se avergüenzan y tratan de ocultarlos a los demás. Sin embargo, la falta de higiene no siempre es la causa o la única. Los hongos también pueden ser consecuencia de una enfermedad o un exceso de transpiración. ¿Cómo empieza el problema? La historia viene a ser más o menos así. Un día sientes que pican los pies como nunca antes, de hecho, llevas una temporada con molestias extrañas en la zona, pero no le has dado mucha importancia. Sin embargo, cada vez la picazón se hace más notoria, hasta el punto en que deseas llegar a casa para descalzarte. Cuando por fin lo haces, ¿qué encuentras? La piel ha perdido su textura, ahora es más rugosa de lo normal y quizás alguna uña tiene un color extraño y poco saludable. Aunque no lo creas, esta es una escena más habitual de lo que parece. Los hongos de los pies y el famoso pie de atleta suelen ocasionar los síntomas mencionados, entre otros más. Y en cualquier caso, es preciso recurrir a un tratamiento para eliminarlos. Siempre y cuando se haya consultado previamente con el médico, es posible recurrir a ciertos remedios caseros preparados a partir de ingredientes naturales. Según creencias populares, los ingredientes naturales tendrían propiedades antisépticas, antibacterianas y fungicidas. Sin embargo, la evidencia científica al respecto es limitada. Para eliminar los hongos en los pies, lo más recomendable es atenerse a las indicaciones del médico. Los remedios caseros pueden generar reacciones contraproducentes. Los expertos en salud sugieren evitarlos por ello mismo. En caso de que sientas curiosidad, aquí te presentamos los remedios que podrían ayudarte con este problema. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. Número 1. El aceite de árbol de té. Cuando hay hongos en los pies, no siempre afectan a la piel. De hecho, es muy habitual que se concentren en las uñas. Lo notarás por el cambio de color en las mismas. A veces incluso percibirás como si se te descambaran poco a poco. Hay quienes creen que el aceite de árbol de té es una buena opción. Supuestamente, su mayor virtud es que ataca directamente la infección, por lo que no solo sirve para paliar sus síntomas, sino para acabar con la causa. Se puede adquirir en farmacias y herbolarios. Si se lava el calzado de uso habitual con unas cuantas gotas de este producto, se podrían prevenir infecciones en el futuro y malos olores. Número 2. El preparado de vinagre de manzana. El vinagre de manzana se ha utilizado de diversas maneras. Se cree que el preparado de vinagre de manzana ayuda a eliminar los hongos en las uñas de forma natural. Ingredientes 2 limones 3 dientes de ajo 1 rama de romero 1 medio vaso de agua 125 ml 1 vaso de vinagre 250 ml Preparación Corta en rodajas los limones y quita la piel de los ajos. Pon a hervir el agua con el ajo y el romero. Deja que se realice la decocción durante unos minutos. Pasado el tiempo, indicado, retíralo del fuego para que se enfríe. Una vez frío, añade el vinagre y el limón. Remueve bien para mezclarlo. Todo y cuela. Aplicación Antes de aplicarlo sobre tus pies, procura que la zona esté limpia. Para ello, usa jabón natural y agua y luego sécalos. Aplícalo el preparado sobre la zona afectada cada día antes de ir a dormir. Evita colocarte calcetines. A la mañana siguiente, enjuaga y seca bien tus pies antes de colocarte el calzado. 3. El aceite de lavanda El aceite de lavanda es otro producto natural al que se le atribuyen propiedades antisépticas y según creencias populares, cuenta con propiedades regeneradoras que convendrían a la hora tanto de eliminar los hongos como de cuidar la piel de la zona afectada. Para realizar su aplicación, debes lavar y secar bien los pies y colocar 3 gotas de aceite de lavanda sobre la zona afectada. Luego, se debe dejar secar con los pies sin calcetines y sin calzar. Últimas recomendaciones para los hongos en los pies Finalmente, cabe mencionar que la buena práctica de las medidas preventivas es esencial, así que sé constante y consecuente. Recuerda evitar cualquier exceso de humedad, así como permanecer demasiado tiempo con el mismo calzado puesto. Asimismo, te conviene poner a ventilar los zapatos mientras los estés utilizando. Tampoco olvides que, en caso de necesidad, lo más recomendable es que utilices calcetines de algodón limpios. Por otra parte, es muy importante que pases por lo menos media hora al día con los pies desnudos para ventilarlos al máximo. Si es posible, déjalo reposar al sol, aunque no lo creas. Estas sencillas acciones obstaculizan la supervivencia de las bacterias y los hongos. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Chau. Chau.